Hola amigos, este día vamos a aprender a hacer un sabroso bistec criollo, es decir, con tomate, chile y cebolla. Lo primero que vamos a necesitar es un trozo de carne de res, tomate, chile, cebolla, pimienta negra y clavos de olor. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro trozo de carne, lo vamos a cortar con mucho cuidado en trozos delgados. Y para dejarlos aún un poquito más delgados, le vamos a dar unos pequeños golpecitos y lo vamos a adelgazar lo más que pueda, bien delgados, de esta manera. Nuestro siguiente paso será triturar nuestras especies. Le vamos a agregar las dos cucharadas de mostaza y las dos cucharadas de salsa perna. Lo vamos a mezclar y esta salsa se la vamos a agregar a nuestros trozos de carne. Y la vamos a dejar reposando por unas dos horas. Este paso es importante para que la carne pueda agarrar un sabroso sabor. Luego, transcurrido ese tiempo, vamos a preparar una cacerola con un poquito de aceite. La vamos a precalentar y cuando ya esté bien, pero bien caliente, vamos a colocar los trozos de carne. Esto lo vamos a hacer uno por uno, porque si lo ponemos todos los trozos de carne de una sola vez, la cacerola se nos va a llenar de agua y va a costar un poco más de tiempo que se nos dore cada trozo de carne. Los necesitamos bien doraditos. Una vez esté dorado, le vamos a agregar unos granitos de sal y luego en ese aceite donde doramos la carne, que tiene mucho, mucho sabor, vamos a agregar el tomate, la cebolla y los chiles. Los vamos a saltear como unos 30 segundos, solo para suavizarlos un poco y que tomen el gusto a la carne. Luego, lo vamos a agregar a nuestros trozos de carne y lo vamos a disfrutar. Esto está sabroso, no tienen idea cuánto sabor tiene. Bueno, espero que este video les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y regálame un me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!